Bueno, una cosa que os quería decir, por cierto… Ahí tenemos a los chavales, vamos a por el 3-0, eh. Vamos a por el 3-0, eh. Sería, la verdad, borrer rocotudo. Ese 3-0. Y mañana… Contra Coldo, Vaca y compañía. Sería tremebundo. Sería tremebundo. ¿Selección de campeones ya? Hostia, menos 20, tú. Hostia, qué rapidito. Vamos bien, vamos bien de tiempo. Let's go, let's go, let's go. Pues menos mal que no… Que no vengo a casa a las nueve en punto, ¿sabes? Ya, meto a Reven, a ver si puedo. Ah, Reven también, sí. Creo que sí, creo que lo puedes unir. Bueno, estamos en el lado azul. Baneos de Aphelios, Blitzcrank y Asse. Qué malas partidas. Nos está haciendo pasar Blitzcrank en general, tanto en la LEC como en Superliga, aunque en Superliga le ganamos a Blitzcrank. Baneos de Xin Zhao, Rumble y Nocturne. Varus para Seikarri, que viene a hacer un partidón. Y Rebels, que va a responder con Casante y con Milio para… Un equipo veterano, especial en medio, ex midlaner de la LEC. Bane, coma de Karrie, ex de Fanatic de hace tiempo. Y Ananasich, jungla ruso. Estuvo en el Mundial, me acuerdo, de este tipo, un crack. Y a ver qué jugamos nosotros. Ahí está… Marky, en primera plana, va a ser Azir. Un Azir que es el primero… Chat, si no me equivoco, que vemos… Eh… Tanto en LEC como en Superliga, ¿verdad? Yo creo que nunca lo ha jugado Random y nunca lo ha jugado… Frescao, güey. Random ha jugado… Corki… Y no me acuerdo cuál… Sí, no me acuerdo cuál fue el otro. Random ha jugado Corki y Oriana. Vale, pues Corki y Oriana y el LEC hemos jugado a Gragas. El LEC hemos jugado a Akali. LeBlanc. LeBlanc. Sí. Nico. Nico. Nico y Nico, ¿no? Hola, LeBlanc. Hemos jugado dos Nikos, ¿verdad? En LEC. Y me falta uno. Dos Nikos, Corki, Gragas, Akali y… Ya está, ¿no? Son seis. LeBlanc, ¿lo has dicho? Y LeBlanc, seis. Ah, ahí está. Sí. 2-0 los chavales de Superliga, muy bien. Muy bien, sí. Ilusión, ilusión, ilusión. Y Nautilus para Marlonel. Superliga, de tal. ¿Cómo? Nunca habíamos empezado 2-0, ¿no? Sí, hombre, el primer split de todos, Jablón empezamos 3-0. De hecho… De hecho, fue 3-0, correcto. Sí, sí. De hecho, fue 3-0. Hostia, ¿se habéis dejado de ver? Se ha parado, ¿no? Sí. Sí, parece que rip. Un segundo, chavales. Bueno… ¿Se ha caído el directo o no? Eh… No, yo te veo. Vale, es que reinicio la pantalla. La he apagado y la he vuelto a encender. No se debería acabar en este, ¿no? Ahora ya está. Sí, ahora ya va bien. Ah, ya estoy. Vale. Bueno, Lucian con Milio para la bonding de Rebels y… Sejuani, por cierto. Estamos ya en la segunda… Hostia, estamos ya en la segunda rotación. No hemos baneado nada en la segunda rotación. Ah, sí, coño. Corki y Oriana, pero disculpadme. Corki y Oriana, ¿no? Corki y Oriana. Y ellos han baneado Nocturne y… No, perdón. Wen y Bi en esa segunda rotación. Lucian y Sejuani. Para el equipo de Rebels, una bonding bastante potente, Lucian Milio, que es verdad que en Europa no suele funcionar muy bien. Ojo, porque vamos a sacar a NAR contra Casante. NAR, especialidad de Marki, eh. La verdad, Marki es muy, muy bueno con NAR. Matcha bueno contra Casante, que decirlo, muy a favor de NAR. ¿Y qué vamos a terminar? ¿Qué va a jugar NoNeime la Jungla, Cuenti? ¿Qué te ocurre? Pues mira, sin Sejuani, sin Nocturne, sin Shinzao y sin Bi, conociéndolo, Poppy y Diego, sería… Mira, ahí está. Pues Poppy. Sí. Pues Poppy te hace pop. Poppy te hace pop. Hombre, contra Lucian y Sejuani no está mal, ¿no? Poppy te hace pop. Es que el tema es, tú normalmente, si ellos banean Bi, lógicamente, pues no puedes jugar Bi. Diego es una muy buena respuesta contra Bi, si fuera blind. Y quitando eso, pues Kindred Graves, yo creo que no. Y me falta un Jungla que ahora mismo no recuerdo. ¿No hay daño en nuestro equipo? Yo creo que sí. Yo creo que daño de sobra. Varus, dependiendo de la build, escala bastante bien. Y tenemos en medio a Zir, que para mí es el mago con más daño y en solo línea deberíamos ganar siempre la carrera de daño, Narco, Takasande. Pero sí, somos un poco a Zir dependiente en el escalado, dependiendo de lo que se builde Varus, porque Varus es verdad que puede ser muy, muy bueno minuto 20-25. De hecho, está rotísimo. Creo que… Yo he dicho que estaba el Varus de velocidad de ataque en esta partida. Tienen tres melees, eh. Yo creo que lo forzamos eso. Porque es verdad que el letalidad es muy bueno, como concepto. Pero contra Sejuani, Zaylas… A mí no me gusta mucho, la verdad. Sí. Y bueno, a mí ahí vemos Mellado que va, entre comillas, a contracorriente, aunque este partido está bastante igualado. Dos puntos que lleva Mellado en esta liga. Dos puntos. Hoy ha acertado los dos, de hecho. Hoy ha acertado los dos, claro. Ha ganado Guasones y ha ganado Rambut, ¿no? Guasones y Rambut. Eso es. Sí, sí. Ahí está Koi Sevilla, tú. Qué locura. ¡Mírales! ¡Qué increíble! Koi Sevilla, cada vez más Koi Madrid y Koi Berlín. Qué locura, ¿eh? Apoyando ahí están a los chavales de Superliga. Camisetas antiguas también de Koi en el Movistar Esports Center y Koi Sevilla apoyando a los chavales. Les hemos dicho que tengan cuidado con el bombo dentro de in-game porque, claro, el bombo está tan cerca que a ver si no van a escuchar algún teleport o algo, ¿sabes? El bombo hay que llevarlo a Berlín porque el bombo ahí molestas a los dos pero aquí solo molestas a los nuestros. Bueno, el Stetsch-Leck es un poco más grande, ¿no? Es que están muy cerca. Sí, sí, sí. Pero bueno, se la pelará y utilizarán el bombo. O sea, es increíble, la verdad. Increíble, la verdad. El apoyo de la gente al equipo también de la Superliga que es verdad que da la sensación que vamos con más calma principalmente Skain porque la temporada es más larga y Superliga, evidentemente, no es como la Leck. La Leck es una competición en la que hay tres splits. Si tienes dos semanas malas, estás fuera, Superliga, dos semanas malas, como muchos, un 0-4, un 1-3, es que te quedan 15 o 14 partidos más. O sea, estás... Es que cambia un montón, ¿eh? Bastante cómodo. Bastante cómodo. Y nosotros, empezando 2-0... 18 jornadas, flip. Es que nosotros, empezando 2-0, nos podríamos permitir cuatro derrotas seguidas que seguiríamos en la pelea. Pero, evidentemente, para mi objetivo, intentar ser top 1 o top 2 porque estaríamos en la final del winner's bracket. Y prácticamente... Bueno, nos quedaríamos... Si somos top 1 y top 2, Skain, creo que estamos a un BO5 del European Masters, aunque no está confirmado el formato. La verdad. Correcto. Si vamos con la teoría... Muy, muy bien. Claro. Sí, sí. Hombre, a ver, sería ideal. No me jodas, claro. Lo decimos en plan de... Bueno, aprobamos, ¿no, Skain? Estás en semi-finales y encima, si pierdes, juegas otra vez las semis. O sea, es increíble. Es increíble. O sea, haciendo top 2, mínimo eres top 3. Correcto. Correcto. Y, de hecho, la última final fue entre los que quedaron top 1 y top 2, básicamente. Sí, exactamente. Es decir, el que perdió, que fue Raiders, nos ganó a nosotros 3-1 y la final fue la final de winners que se dio. Que ganó Bisons 3-0 y Raiders se la devolvió 3-1. Sí, sí. Rambut 3-0. Por cierto. Rambut 3-0, flipa. Rambut 3-0. Por cierto, locura, eh. Locura total, tú. Giants 0-3 también y el Barça también. Y Z. Hostia, lo de Giants debe ser una minicrisis también para ellos porque encima en la LEC han tenido una racha malísima y en Superliga me imagino que no se esperaban ir tan mal. Sí que es verdad que acaban de empezar, entre comillas, pero hostia, es raro ver a Giants 0-3 en una Superliga donde supuestamente no había tanto nivel, pero ya estamos viendo que igual era mentira porque para ver un roster con el millenar coreano que decían que era totalmente ilegal, pues bueno, de momento a este chaval le está costando un Superliga. Pues sí, no han ganado ni una partida. Así que... Y recordemos que esta SEAT también que juega un COI no les va de momento bien. Yo personalmente creo que Festi lo está... Bueno, no sé si lo he dicho bien, ¿no? Pero creo que lo está haciendo bien a nivel individual, muy bien de hecho. Creo que todas las líneas las ha ganado. Pero para mí el... El síntoma más importante es el tweet de Antonio, ¿no? Que tampoco dice mucho, pone cara de payaso, 0-3 y esto viniendo a Antonio, pues mira, normalmente sí que suele explayarse más. Así que... Sí, pero empezar 0-3 para Antonio... Es muy duro, muy duro. Es raro, es raro. Pero bueno, como os digo, al final tienen tiempo para resolver la situación, pero sí que es cierto que según vayas perdiendo del top 1 o 2 te vas despidiendo. O sea, si pierdes 5 o 6 partidos seguidos, yo dudo mucho que el top 1 o top 2 no se hagan más de un... o menos de un... 14-4, 13-5. La temporada pasada que fue Riders, no me acuerdo. Creo que fue un 13-5 y no ha sido la mejor que hemos tenido, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasó? Hicimos 12-6, desempate y se perdió el desempate, me parece. O 13-5 desempate y se perdió por primera plaza contra... Pero generalmente el top 1 o 2 suele estar en un poquito más alto, la verdad, ¿eh? Sí, sí. No nos vamos a ir al split aquel de Fanatic que se hizo el 16-2, pero sí, sí. Pues están en la grieta del invocador, están en la grieta del invocador, tercera jornada de Superliga Movistarco y contra Rebels, contra un equipo lleno de jugadores bastante veteranos, muy conocidos, como en el caso de Special, Bin, Ananasic, gente que ha estado en la LEC, gente que ha estado incluso compitiendo los Mundiales que quizá no están en su mejor momento, pero que evidentemente para Superliga pues van sobrados y para mí debería ser un equipo claramente aspirante a los play-offs, sin duda. De hecho, si yo tuviese que apostar, pondría a Rebels como equipo de play-offs de Superliga, sin duda. Quizá no en el top 4, quizá no en el top 3, pero yo creo que es un rival a priori bastante más difícil que Zeta y Guasones, que son nuestra semana anterior, básicamente. Aunque Guasones ha ganado ya, Jantz, pero bueno. Sí, sí. A ver qué tal salimos hoy. O sea, el tema, bueno, Rebels ganó el split de primavera el año pasado, si os acordáis, la regular season. Sí. Lo que pasa que, claro, el roster ha cambiado mucho desde aquel roster. Pero sí, sí, sí. Pero, o sea, por nivel individual, para mí el roster es mejor que aquel. Luego había que ver el rendimiento, que son muy fáciles de decir a priori. Ese Rebels fue increíble, qué inesperado fue que ese equipo de Rebels acabase… Bueno, luego es verdad que en playoff no acabaron rindiendo también como temporada regular, pero la remada que pegó Chico fue increíble. Ahí vemos la bot de Neskain. ¿Qué te parece? Varus Nautilus contra Lucian Milio. La cosa es que yo tenía el juicio de Lucian en solo Q, pero es que en competitivo en la LEC no ha funcionado. No sé si de hecho tiene alguna victoria Lucian, las primeras semanas iba con 0% de winrate y los equipos lo han dropeado. Así que yo me quedaría sobre todo con el Varus Nautilus, pero claro, viendo los resultados de la LEC, pero claro, esto no es la LEC, obviamente. Creo que la LEC creo que no ha ganado o no sé si va a… Creo que ha perdido todas, Skyne. Creo que sí. Dice uno, o Lucian ha ganado, sí, claro, pero debe ser en la LEC o en la LEC, o en la LEC francesa. En la LEC creo que va a 0-7. Sí, sí. En la LEC va a 0-7 y Supa lo jugó una vez, ¿no? Supa, de hecho, las tres partidas que ha ganado han sido con Afelios, por cierto. Ha perdido con Asche, con Lucian y con Kalista. Kalista es verdad que para mí es muy engañoso porque yo creo que es su mejor campeón, pero bueno, fue una partida bastante desastrosa. Me gustaría que vierais el pospartido, lo veréis y no quiero hacer spoiler en algún momento, el pospartido del B10 contra Mad Lions Koi. La charla de Merced es para... Yo creo que se hará viral en redes sociales, pero estamos grabando un pequeño documental que todavía no saldrá hasta que finalice el split y lo tendremos todo reunido, pero esa charla es absolutamente demencial. Ya lo veréis. Creo que han sido en las voice cops. Podrás pasar por Whatsapp o algo. Es que me la enseñaron por Discord, entonces no lo tengo en Whatsapp. Pero bueno, ya lo veréis, eso saldrá en algún momento. ¿Dónde se puede ver el pospartido? El pos... No, 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 lo que he contado se publicará cuando acabe el split. Eh... Y ya lo veréis. Es charla pospartido, no por partidos de debate ni nada de esto. Claro, claro. Sí, sí. Pero fue un día malo el de BDS y luego al día siguiente la verdad que... que espabilamos. Arriba estamos viendo. Marky contra Raven, el uno contra uno. Parece que lo gana a NAR en ese intercambio en el que le sale favorable a la NAR, sobre todo por una cuestión de que no utiliza maná. Así que todo lo que sea intercambiar más o menos tu misma vida y mucho maná le sale worth it. Marky que va con una especialidad absoluta de la casa. No sé si es su mejor campeón, Quentin, pero cerca debe estar. Para mí sí lo es. O sea, luego habrá que ver que ha jugado muy bien, por ejemplo, el EMA Master sí que creo dio un paso adelante con personajes como Renekton y tal. Sí. Pero para mí es como el personaje de no sé qué elegir, NAR, Dame NAR, o Kennen. Son sus dos, yo creo, especialidades personales. Además, muy personaje de split push, de poder sacar ventaja uno contra uno. Y para mí es una garantía total. O sea, encima en contra el matchup, ¿sabes? Y estuvo muy bien el último día, Reven, no sé si te acuerdas, Sykari, el tirador serbio de Koi. Para mí estuvo excepcional. Creo que quizá el mejor jugador, aunque es verdad que los dos MVP, si no me equivoco, se los ha llevado random. Pero estuvo espectacular Sykari el último día. Fue en la partida de Ashe, ¿no? Sí, sí, fue tremendo. Y aparte en bot creo que le metió 40 minions de diferencia que para tiradores de la misma liga suele ser raro que haya tanta diferencia en fase de líneas. Sykari, que vemos que va con Lethal Tempo. Sí. No sé, Skyeng, si tú sabes si al ir con Lethal Tempo ya es 100% el Varus de Attack Speed. Sí, 100%. 100%. Si no, iría con Cometa. O con Halo Blades. Puede ser Halo Blades, pero la mejor versión de Long Hit es esta. Mejor versión a largo plazo, ¿no? Si queremos la de corto, pues no. Arriba Marky, por cierto, sacando ya bastante ventaja. Buah, el doble de minions, eh. Aún tiene que poner Casante 4 o 5, pero son 10 mínimos de ventaja. Sí, bastante sorprendente. Me imagino que Casante recogerá mucha oleada ahora debajo de torre, pero aún así Marky metiéndole mucha presión. Es una alegría, ver a NAR con tanta ventaja desde el principio porque no es especialmente bueno al principio. O sea, NAR, de hecho, al principio es muy malo, pero solamente por el rango le está sacando muchísima ventaja a Raven. Sigue de momento los tardeos en la top lane por parte del top laner español, por parte de Pedro José, el saltito es muy bueno, por parte de Marky, el top laner tolerano, de Toledo. Tenemos de todos los sitios, eh. El Gioia de Villarreal, Supa de Murcia, Mirwin de Barcelona, Álvaro de Madrid, Marky de Toledo, Melcet de Galicia, de Vigo. Hay un poquito de todo, llega el stun, Noneim, que bien lo has hecho, chaval. Primera sangre para el toledano. Se la ha llevado Marky, Noneim, que vino con el combo. El jungla inglés, que bien lo ha hecho. No pudo reaccionar Raven, que no tiene flash y que tiene el teleport, pero la ventaja es abismal, Reven, son más de 10 minions, primera sangre, creo que también ha habido placa y no ha flasheado encima a Marky. Lo ha hecho Noneim solo. Esto ha estado muy bien jugado por parte de Noneim, porque ha llegado justo en el momento en el cual NAR subía al 6. Ojo con esto. Le has tuneado en el mismo segundo. Ojo con esto, random, que le ha metido prácticamente debajo de la torreta especial. Me imagino que no hay daño para matarle. Y decía Reven que ha sido el timing perfecto de CC. Por cierto, los tres kevings para Noneim y el dragón se lo ha quedado el ruso Ananasich. Vamos a ver aquí la repetición. Fijarse como justo sube al 6 y es el segundo en el que llega Noneim y rápidamente ya lo ganchotean. Creo que incluso no hacía ni falta el flash de Poppy, pero bueno, no te arriesgas, así más sencillo. Tío, ¿cómo tiene…? Para denegar la posible W, tal vez. ¿Cómo tienen lo de Koi, tío? Lo del este, tío. Es porque sacaron todos los equipos en el MSI aunque no estuvieran clasificados, ¿sabes? En el PBE. ¿Y nosotros por qué no lo tenemos? Ah, solo en el PBE. Claro, solo en el PBE salieron. Hostia, ¿quién es la chapa de Koi, tío? Qué guapo. Como si hubiésemos llegado al MSI. Claro, pero solo en el servidor de torneos, ¿no? Bueno, pero este año estamos ahí, o sea, de… Hostia, tío. Está todo guapo, la verdad, ¿eh? Sí, está muy guapo. La verdad es que sí. Dile a Álvaro que se lo ponga a Sky. No sé si el Alex se puede, la verdad. Ya, en la link no lo sé. No lo sé. No sé si juega en el servidor de torneos o no lo sé. Hombre, el Alex tendría sentido, ¿no? Sí, que se pudiera. Ya, bueno, como juegan presencial… A mí tiene un ser propio, vale. No lo sé. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal el tradeo, por cierto. Llegaba el Ignite de Marlon también. De momento, manteniendo bastante a raya a Lucian y a Emilio. Cuidado arriba, uno contra uno. Cuidado arriba, uno contra uno. Marky en problemas, tiene que flashear. Marky probablemente se muera. Quiere transformarse, tiene que ganar. Marky, 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 se la ha hecho. ¡Vale! Marky, 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 se la ha hecho. 2-0 para Marky. Le saca la chapita. El Flash, muy bien jugado. No tiene flash, Cassante va con Fantasmal. Marky con muchísima ventaja, la top lane. Y eso, Reven, que solo tiene Tabi Ninja. No tenía nada más. Y eso es lo que voy a comentar. Y encima se ha comprado el cool. O sea, estar ganando uno contra uno de esta forma, habiéndote llevado una placa, sacar 15 minions y tener el cool, que te va a asegurar el oro de como si te hubieses llevado un kill y un buen kill. Sí. Marky va a ser un bicho. Sí, y ha sacado casi la segunda placa, Reven. La segunda placa la tiene prácticamente tirada. Es una ventaja brutal. Aquí el flash lo ha jugado perfecto. Y aquí es que Cassante está muerto. Es que una vez que me ganar, se transforma. Está muerto. Otra placa para Marky. Van a gankearle. Ay, Marky, amigo. No se lo espera. Marky, no se lo espera. Marky, que está muerto. Marky, que está muerto. Se puede transformar otra vez, pero se juega y tiene el ultimate disponible. No va a saltar. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho. Ahora Ananasic con la ulti. A punto de estado. Marky de poder saltar. Shutdown para Cassante. Tiene primera kill en el marcador de Rebels. No Name que está bajando. Tiene el nivel 6. Va a meter toda la presión y esto va a ser espacio para Shikari. Mucha ventaja Skyn para la bolding de Koi. Más de 10 minions. Primera placa. Siempre es un gusto ver a Lucia por detrás. La verdad. Sí. De momento la partida bastante bien en general. Porque yo la he pasado la semana con la primera jornada. Supongo que os pasó lo mismo. Aquí, cuidado. Tiene pequeño intercambio. Pero la primera jornada fue muy rara. El segundo día fue muy convincente. Yo tenía dudas a ver qué tal salían hoy. Pero de momento muy bien. Sí. El primer día fue raro. Nos hizo mucho daño Blitzcrank. Dijeron que los chavales estaban bastante nerviosos. Creo que tampoco llevaban tantísimo tiempo entrenando. Aunque bueno, en verdad llevarían igual un mes. Pero fue un día raro. Creo que también hay que darle ahí el valor a Zeta. Creo que Zeta tuvo un muy buen partido alrededor de Nocturno y Blitzcrank. Y se nos lió. Se nos complicó. La cosa como son. Es que Blitzcrank es tocacojones, eh. Encima… Se llamaba FGG, creo. Sí. Tenía tuvo el día. Se sigue llamando Reven. Se llamaba y se llamó hoy. Sí. Bueno, ya hemos visto la LEG. La Brob nos reventó con Blitzcrank. La Brob reventó a Seka con Blitzcrank y Álvaro con Blitzcrank fue determinante. O sea, el robot está en su prime ahora mismo. Sí, sí, está muy roto Blitzcrank. Si lo piqueas, en el momento adecuado, claro. Exacto. No es para piquear siempre. Cuidado, random, que te va a venir Ananasich. Cuidado, random. El flash es buenísimo. El flash es buenísimo y menos mal porque Ananasich tenía ganas. Hoy va. Que le va a sacar tres placas. Que le va a sacar… Uy, Marquis, la paliza en top es tremenda, eh. La paliza en top es tremenda. Tres placas, minuto 10 de partida. Sí, sí. Y claro, son también 20 minions. Muy bien, eh. Es que llevamos 1.500 de oro de ventaja con solo un kill de diferencia, ¿sabes? Qué pena quemarlo. Y se vienen 6 kevins. Exacto, como dice Sky. Y encima se vienen 6 kevins, eh. Se vienen 6 kevins, tenemos información de Ananasich. Estos son 6 kevins. Bueno, pues imagínate cómo le vienen los 6 kevins a Sky a NAR. O sea, Marquis tiene una partida perfecta. Es que yo creo que los kevins pillan mucho valor en el split push cuando tienes a alguien tan dominante en site, eh. Porque va a estar todo el rato Marquis presionando. Van a matar a random en medio. Van a matar a random en medio, eh. Buf, van a ir a por él como locos, eh. Parece que van abajo ahora. Random, por favor, ten cuidado. Marlon, ahora sí que es nivel 6. Marquis metiendo presión. 4 placas prácticamente para Marquis. Está loco totalmente ahora mismo, eh. 4 placas, minuto 10. Marquis que tiene los 6 kevins ahora mismo. Está buscando ultimate al aire por parte de Marquis. Se le acababa el cooldown igualmente. Ya, seguí metiendo presión. Es prácticamente primera torre. Es prácticamente primera torre. Dragon, que se cree llevar Rebels. Prácticamente primera torre para el Tobrino en español. Vamos a ver si podemos defenderlo. Random no tiene ni ultimate de flash ni el primer. Sí, sé que tiene el primer intent. De hecho, puede haber intercambio. El gancho es buenísimo por parte de Marlon. Milio tiene que gastar la ultimate. Van a por side carry. Se queda muy tocado Milio. Se tiene que defender ante Bin. El 2 contra 2 parece que no muere nadie. Marlon se va a tanquear toda la ultimate de Lucian Das ofensivo. Y Marlon, que tampoco se muere. Pedazo de intercambio. Viene no name. Viene no name. Cuidado de la flecha de ese carry. No, no. No, no. La flecha de ese carry no. No puede matar a Marquis. Tendría que esplasear. Por rango no llegaba. Como le dé a Milio… Sí, no. Milio lo mata. O sea… ¿Sabes que Milio tiene escudo, no? Si se pone el escudo rápidamente antes de que llegue la flecha… Ananasic perdiendo muchísima vida. Me imagino que no queremos forzar y más bien la situación de Marquis. Pero está Ananasic reventado completamente. Qué lástima, ¿eh? Yo creo que podríamos haber ido a esa pelea, ¿eh? Madre mía, la que está liando el ruso… La que está liando el ruso por hacerse el dragón. No queremos forzar tampoco al Majestek. Dos dragones para Wasoner. Nosotros tenemos seis Kevins. Y no name que… Yo paso de movidas, es lo que ha dicho. Yo paso de movidas. Se quiere mover Marlon. Arriba, arriba. Esto es cinco placas y primera torre para Marquis. Tiro, sobra tiempo… Vaya, muy bien. Che, sí. Esta partida… Ahora el NAR debería tener Trinidad al volver. O cerca de… ¡Ahí va! Como decía Reven… ¡Ay, qué lástima! Qué lástima. Qué lástima, porque iba a meter la cabeza completamente en el rojo. Se lo va a quedar Poppy. Va a recoger el buffo random también. Random que acaba de recuperar la ultimate. Cuidado con Ananasic. Queremos limpiarle los picuchillos, queremos invadir a Sejuani. Ojito, random, no te metas en un lío. Tenemos ahora mismo Quentin, 2.800 de ventaja y Sycarrie se queda solo en bot. Cuidado. Sí, pues Rango no debería sufrir mucho. Es verdad que a lo mejor esta wey la tiene que respetar entera. Sí. Bien, bien Sycarrie ahí. Y mientras… O sea, si no, LadyBian y no se muere, está perfecto. Porque ahora vamos a poder hacer cambio. Yo creo que deberíamos mandar el NAR abajo. Cuidado. Pero bueno. Cuidado que se viene la jugada. Y el NAR tiene Trinidad, eh. Cuidado que se viene la jugada. El NAR tiene Trinidad ya, eh. Cuidado, se viene la jugada. Se viene la jugada, viene, llega la ulti, random sobrevive. Marky que aparece, flash de Marky, quiere matar a Sejuani. No hay daño suficiente. Qué bueno. Se me ha parado el streaming. Se me ha parado todo. A mí también. Es buena para nosotros, creo. Sí, es buena para nosotros. Hemos sacado dos flashes. Ha flashado especial, perdón. Ha flashado especial y ha flashado a Nanasic. Han flashado los dos y esto van a ser placas. No hay teleport de Silas. Quiere defenderlo, va a caer una placa y random se va. La parada en el streaming ha sido tremenda. Cuidado, Marlon. Se ha cortado. Marlon lo ve clarísimo. Viene la jugada. Vamos a por Bim. Bim está muerto. No, tiene el flash. Random que aparece. Gracias. Random debe decir gracias por ese flash, chaval. Por ese flash de Emilio, perdón. No era alucionero, Emilio. Y no sé si hay torre abajo. Voy a ver si puedo recuperar la calidad. Estoy en HD. Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues es aquí el random scheme que le viene. Buah, para Asir. Es increíble porque jugamos contra triple melee y Lucian, que tiene poco rango. Aunque Emilio le da un poquito, pero el random se va a llevar otro MVP. Si sigue así. Sí. Aunque Marky lo está haciendo muy bien en early. Pero Asir tiene partida gratis. Sí, Asir tiene partida gratis. Vamos a ver la jugada. Ha tenido mucha proactividad aquí Marlon. Marlon con Nautilus es un bicho, lo ha visto claro. Va a flashear el muro directamente. Pensaba que era Lucian, porque se la tira Lucian, pero no. No, el focus es Milio. Milio sin flashear Skain, eh. Quiero otra vez a por él, eh. Es bastante frikil ahora mismo, eh. Sí, ahora mismo podemos abusar un montón. Y también este Heraldo es increíble porque tenemos los seis Pekevins. Entonces, bueno, Marky puede hacer un hoyo, eh. Sí, sí. A ver cómo lo ejecutamos. Pero este Heraldo es increíble. Lo que es muy importante, creo, es ahora ese siguiente dragón. Porque es Alma Headstech, tienen ya dos dragones… Estamos en un momento dulce, porque le sacamos tres mil de oro. Pero, como este dragón no nos lo llevemos porque nos consiguen hacer un pick con Sejuani o así, se nos puede complicar la partida. Sí, estoy de acuerdo. El Alma Headstech es fundamental. Sí que es verdad que van a sufrir mucho con el Heraldo y los seis Kevins, como decía Skain. A ver cómo gestionan el hecho de poder llevarse al dragón con la presión de Marky, que está a 50 minions casi por den. Mira a los seis Kevins, eh. Mira a los seis Kevins, viene errando, me decima a echarle un cable, va con Demolet. Es que segunda torre de top. Es que segunda torre de top no lo puede defender. Oye, Rebels, Random saca la chapa de Coint. Decías, ¿cuento? ¿Y se ha cortado? No, que pensaba que iba a dejar todo el oro, pero nada, como lo ha tocado, se separa entre los dos y Random debe estar a punto del segundo ítem también. O sea… ¿Torre de medio con el Heraldo? Ah, perfecto. Pues perfecto. Pues ahí está. Pues torre de medio, quiere defender los Rebels, el gancho que no llega, los seis Kevins… El Heraldo ni golpea, eh. El Heraldo ni golpea, se va a montar no name, la que estamos liando con los seis Kevins, eh. La que estamos liando con los… Segunda torre de medio. ¡Madre de Dios y de mi vida! Viene mal, que la ultimate es buena. Quizá esto es un overstand, ultimo ese Juani. Marky, que se tiene que ir. Llega Random, el ultimate de Random. El combo con el Heraldo. Madre mía, cómo estamos jugando. Cuidado con Raven. Madre mía, cómo estamos jugando. Aparece Raven contra todo el mundo. Cuidado con Casante, que la puede liar muchísimo. Casante, que puede sobrevivir. Casante, que está daseando. Casante, que se muere. Es un dos por dos. Y, de hecho, estamos ganando la pelea. Seguimos teniendo los seis Kevins. Azir, que pega una barbaridad. ¡Qué paliza! Cinco mil de oro arriba. Dos torres de medio, dos torres de top. Random, 3-0. Estamos jugando muy bien en League of Legends, en Superliga de Quentin. Las cosas como son. Sí, es impresionante. De hecho, os iba a decir, no sé si el Varus ha pegado más que Azir en la pelea. O sea, ha tenido Saikarrileta al tempo. Pero ha quedado desde el principio, yo creo. Porque ha empezado a pegar al Casante. Y, aún así, Random ahora debería tener Rabadón, yo creo. La pelea es muy limpia. O sea, muy bien. Y qué bien, el Heraldo no golpea, se sube en Onain, tiramos segunda torre de medio. Parecía que la pelea era oversteam. Pero es que estamos Reven ahora mismo en un momento, pero brutal. Sí, es que entre que Marky gana muchísimo tiempo y Random y Saikarril tienen un DPS brutal, les melteamos. O sea, mirad Casante. Mirad lo rápido que se muere. ¡Oi, Bo! Pausó en el martillo. Esa pausa, eh. Uy, uy, uy. Ronda para Navi otra vez. Pausa en el martillo. Hostia, Random tiene el sombrero. A Random en la Superliga va… Pero desnudo, eh. Pero desnudo, eh. ¿Cómo juegas contra Zyr? Es que hay en ahora mismo. Es que encima tenías triple melee, que si tuvieses rango… Pero no, no tenía rango. Entonces… Open. Triple melee y el Lucia. Que es que… El Lucia tampoco es que sea alto rango. Que locura el equipo. Que con Milio mejora mucho. Nada, desde luego la partida es un clinic. Voy a… La típica frase, Ibai, de… No queríamos que G2 perdiera contra Roge, que perdió. Pues nos pasó un poco nosotros con Zeta, eh. Literal. Esa partida nos ha venido muy bien para espabilar. Pero ganando, efectivamente, sí. Sí, sí. Qué bien, qué bien, eh. Me está sorprendiendo mucho el equipo. Rebels creo que va a ser un equipo duro de Superliga. Creo que va a ser un equipo que va a estar en play-offs o peleando por ellos. Y es que son más de 5.000 al minuto 17 con una setup en la que tienes NAR ganando la sololínea y a Zyr en medio. Y un Varus contra el Lugia. Eso tendría que ser sí, las cosas como son. O sea, la partida… Cuidado, eh. Está un poco donete. Esta pausa ha sido rarilla, eh. La verdad. Bueno. La pausa rara. Llega el stun. Se va a morir. Se va a morir, Raven. No, la pausa no le ha salvado. Hay un teleport incluso. ¿Hay un TP de quién, Quentin? Del Silas. Del Silas que se ha colado aquí abajo. Vamos a por él, ¿no? Ah, pues sí, sí. El TP del Silas, correcto. Sí, sí. Se ha metido en un lío especial. ¿Qué tal? Saludos. Llega el stun de Poppy. También queremos tirar la torreta. Cuidado. Con Silas que la estaban liando con la ulti robada de NAR. Pero es que esto es imparable. 4-0. 4-0 para Random con Azir segunda. O mejor dicho, primera torre de bot. Quinta en total que hemos tirado. Otra vez sacando la chapita de Koike. Nadie tiene Marlon con el Hextello. Los seis Kevins están siendo determinantes, eh. Santo Dios de mi vida, los seis Kevins. Cuando estás en ventaja a la que estás liando, nos vamos a llevar el dragón también. Pero ¿qué cojones está pasando? Son 8.000 de ventaja al minuto 18. Pero ¿qué cojones es esto? Es un clinic, eh. O sea, muy bien. Dios de mi vida, pero ¿qué cojones es esto, tío? Es que estas partidas donde al minuto 9 estás sacando casi 2.000 de oro solo por ventaja en todas las líneas, ¿sabes? De que están farmeando mejor, se están llevando placas. Y es lo que dices. Cuando encima concibes los Kevins, es noboleas el doble. Sí, sí, sí. Estoy viendo a Rebels jodido, eh. La verdad, ahora mismo. Pero muy jodido. Es que tienes un Azir por delante en Erly, eh. Es que simplemente eso ya. Sí, sí, sí. Azir por delante en Erly con 6 Kevins y con un NAR que evidentemente… Claro, claro. Es que está reventando. Es que tiene cuchilla negra a Trinidad, minuto 18. Contra un guantelete de hielo. Bueno, pues nos hemos llevado al dragón, así que el alma gestec no va a caer para Rebels, al menos de momento. Sai Curry también, que evidentemente está con ventaja, solo por los objetivos globales que nos hemos llevado. 6 torretas en total. Y Marlon, y Randon, perdón, 4-0. 4-0 con Azir. El sombrero lo tenía ya de antes, eh. Quentin, debe tener más oro. Sí, sí, va para la base. No, no. Que tiene que tener 2.000 de oro otra vez, o casi. O sea… ¿Qué tanto? Sí, sí. El sombrero lo tenía antes de esta pelea. Doble kill, dos torres, pues… Ah, lo veremos, ¿no? Cuidado, Marlon. Cuidado, Marlon, no vayan a por ti. Sí, sacó por el brazalete de la buscadora. 1.650 cuesta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí está. Tenía 1.700 de oro, como mínimo. El bueno de Randon, que además tiene el coronómetro, no lo iba a ir a por el zonías. 7-T, qué espectáculo. El equipo de Superliga, 8.000 de oro arriba. Buscando el textero, la ulti de Seikari, que es muy buena. Qué lástima que va a pillar la piña. Nos están poniendo aquí la cámara de Randon, que va hasta las trancas. Quieren buscar a Randon, cuidado que no te... Randon en Superliga. No voy a decir una barbaridad, pero vas burfeando, eh. Este tío... Ulti? Bien, Marlon, muy bien. Sí, sí, otra vez. Seikari muerto. Santo Dios de mi vida, saca la chapa a Randon, aunque se va a comer la ultimate de Sejuani y la ulti de Lucia. Le acabo de bufar. Le acabo de bufar completamente, no porque... Saikari, Saikari lo está malo. Saikari sigue pegando una barbaridad, se vuelve a parar el streaming, sí, señor. Salta Marky, flasea, va por Vinny, lo va a reventar, la kill para el serbio. Doble que se lleva Saikari, flash del support de Rebel, Saikari, que está también reventando. Cuidado que no hay minions, quiere Marky activar el demoler, pero no puede. Cuidado. ¡Oh, ahí va! ¡Oh, sorpresa de Marlon aniquilados! Marlon con Nautilus, que es un jugón. Otra más para Marky. Qué paliza. Qué palizón. Atrapada total a Emilio. Y este partido... Mira que ha agafado un poco a random, que luego lo han cazado, pero es que hay demasiada ventaja. Es que hay ahora mismo. Sí, encima con los campeones que tenemos. Y también los 6K, tenemos muchas cosas a favor. Y aquí la repetición, esta teamfight realmente para Rebels dentro del contexto de la partida es increíble. O sea, para ellos, esto es de lo mejor que podían sacar y aún así hemos ganado. Así que... Y ahora en el directo estaremos en el Nashor, espero. Así que esta partida... Hemos vendido un poco a random, en esa pelea, hay que decir. Hemos dejado que se coma la ulti de Sejuani, pero bueno, es normal. Estábamos tocados también. Y aquí Marlon, ojito, la que le ha hecho aquí Marlon. Que me voy, que me voy, que es broma. Otra más para Marky. Ya está. Aniquilados. Son aniquilados. Pues ahí está. Pues están en el Nashor. Sí, sí. Están en el Nashor. Casi 10.000 de oro de ventaja. Marky no tiene el meganar, pero es que Seikarri se lleva uno doble y está 3-0. Tiene ya el guinso terminado. Puede haber pelea. Marlon que quiere buscar el gancho. Cuidado con Marky. Marky no tiene el meganar. Marlon se tiene que ir. El Nashor que está cayendo. Cuidado, no la liemos. Llega la ultimate de Nautilus. Está a 3.000 de vida. Marlon en problemas. R de Poppy. Ananasit ha un golpe. No tienen smite. No tienen smite y se tienen que ir. No tienen smite. Sejuani no puede entrar. Sejuani no puede entrar. Especial que lo puede robar. Especial no lo roba. Qué bien jugado ahora. Hemos echado a Sejuani. Tenía 10 de vida. Nashor, minuto 21. 10.000 de oro de ventaja. Marlon que ha sido el que ha acabado muerto. Pero lo hemos gestionado bastante bien con el daño de Azir. Que no ha matado a Ananasit. De milagro. Sejuani evidentemente no podía entrar. Y esto, Sky, puede que sea GG en los próximos segundos. Son 10.000 de oro de diferencia, ¿no? 10.000 de oro de diferencia, minuto 21. Es que estamos a minuto 22, gente. Sí. Es muy temprano aún. Dios. Sí, sí, sí. 10.000 de oro, minuto 20. Es una locura. Y más con una compo que creo que escalamos bastante mejor. Eh, sí. Yo creo que escalamos también mejor. Yo creo que escalamos mejor, sí. A mí me gusta solo por el hecho de decir, ojo, el gancho de Marlon que es muy bueno, pero difícil cazar a Sejuani. Se tiene que ir a Ananasit. Ojo, el punto también de Sykarri. Con Ginso y Oja del Rey arruinado es un momento muy bueno para Varus. Con Grevas de Berserker. Y vamos a intentar terminar la partida, minuto 22, para ponernos 3-0 en Superliga. Este equipo va volando con la dupla de Bisons, random y no name. Con Marky, que se mantenía en el equipo, Sykarri, que viene de la Liga de Iopa. Hemos abierto el camino descubriendo los tiradores croatas y serbios. Y Marlon, que es el support que estaba en Tiberetics. Es muy difícil para Rebels salvar esto, eh, tío. Es que tienes en el equipo Casante muy por detrás, Sejuani, Lucian, que no tiene ventaja y eso que Vin se está manteniendo en la partida, pero lo tiene todo en contra. No llega con el TP, yo creo, eh. Pues va a llegar. Creo que ha llegado justo. Cuidado con la pelea. Sykarri, que pega lo que quiere. Kill para random. Mana por Ananasit. Sejuani no dura nada. Doble para random. Marlon, que puede llegar con el gancho. El gancho no impacta. Va a ser GG. Minuto 23. Qué recital absoluto. Cada partida es mejor que la anterior. Nos vamos a poner 3-0. Lucian intenta defenderlo. Ocho, otro gancho por parte de Marlon que acaba por el kill. Para Sykarri. Nos metemos en la fuente. Aniquilados. Y GG. Minuto 23. 17. 7-6. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Madre. Oye, ha sido a gusto. Qué maravilla los chavales. Mira a More ahí con el bombo. El bombo de la suerte. El bombo de la suerte. Apoyando al equipo de Superliga. Sí, señor. Sí, señor. Le hacen broma siempre a More. Oye, More, pero ¿y qué pasa con tu hija? ¿Qué pasa con tu hija? More, ¿qué pasa con tu hija? Se lo dicen mucho. El de la piscina. Sí, sí. El de la piscina. Es increíble. Oye, chavales, id a felicitar a los chavales a Twitter. Qué partidazo. Oye, de verdad, hay que darle mucho mérito. Es muy difícil lo que han hecho. Qué jodida locura. 3-0. 3-0. Han ganado en 23 minutos haciendo un League of Legends absolutamente perfecto. Muy bien el equipo de Superliga. Reven, eh. Me está sorprendiendo para bien, eh. Sinceramente. Yo, la verdad, estoy muy contento con cómo están jugando. Hay que decir que esperaba mucho y espero mucho de este roster. Creo que es el mejor roster que hemos tenido hasta la fecha. Sí. Pero es que están, de momento, cumpliendo expectativas, la verdad. Muy bien, muy bien. Veo a Random muy enchufado. Veo a la botlane también cada vez mejor. Marlon, creo que Nautilus es un comfort pick absoluto. Isaac Carrey es alguien que está creciendo durante la competición. El primer partido le vi súper nervioso, pero es que el segundo y el tercero han sido perfectos con Varus, eh, por parte de Isaac Carrey. De hecho, cada partido hemos sido a mejor, eso es verdad, porque empezamos muy mal, segundo partido muy bien y ahora ya, yo creo que esta partida excelente. O sea, una partida minuto 22 es que poco se puede mejorar, así que este equipo cuidado, eh. Qué partidazo mañana contra Ucam, eh. Contra nuestros excompañeros Baka, Koldo, Krasher, que encima están en un gran momento. 1-2-0, a ver hoy si pueden ganar. Mañana va a ser un gran test para este Movistar, hoy. Pero bueno, de momento estamos arrasando. O sea, ganamos a Guasones, que hoy ha ganado a Giants, hemos ganado a Rebels, que ganó al Barça y también ganamos a Z. Ahí vemos el daño del partido. 23.800 de daño, top damage, random 8-1 con Azir. Qué barbaridad. Pues que bueno, 5-0-6, Shai Carry y Marky 4-1-11 con solo kill incluida a Raven, eh. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, increíble, eh. Increíble este equipo. Yo, como dice Raven, también tenía mucha fe. La dupla de Bisons me daba mucha esperanza. Tenemos a Shai Carry, que sí, tiene, es más joven que Yopa, tío. Esto hay poca gente que se lo cree. El Marcos de LOL. Marcos de Olañeta es más joven que Yopa. Bueno, creo que hemos jugado aún mejor esta semana que la última semana. Y creo que podemos hacer aún mejor. Creo que Rebels es un equipo muy pasivo. Y intentamos jugar mejor esta semana que la anterior. Vamos mejorando poco a poco. Rebels es un equipo muy pasivo. Tenemos que seguir con… Tenemos que seguir de esta manera. Mi maldita timidez. No nos quitan las guitarras de fondo. 18 años cotizados. No, no, tiene 19. Aunque parezca que no. 19 años cotizados. No sé, no sé. No sé, en la anterior liga, cuando jugué finales, normalmente teníamos un gran rato, pero todo el mundo estaba jugando contra mí, contra mi equipo. Así que es bueno tener a las aficiones. La última vez que jugué unas finales, jugué ante una gran afición, pero todo el mundo iba contra mí y contra mi equipo. Me adapté muy bien a Madrid, creo. Así que está bien tener a la afición a tu favor. Me ha adaptado muy bien a Madrid. Y creo que el equipo me ha ayudado a adaptar muy bien y sinceramente estoy muy feliz por todo esto. Hace una hora su nombre, eh. Un poquito, ¿no? El tímido. Bueno, es la primera vez que habla, ¿no? Delante de... Se le ve... Se le ve Shikarri. Como... Carri tímido. Como adorable, tío. 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 Previamente yo era bastante pasivo, creo que. Y yo me he estado como... como un jugador muy pasivo, no hago mucho, solo escalo. Y fue un poco funcionando, pero creo que este año tengo que subir y jugar agresivo. Creo que previamente era un jugador bastante pasivo. Lo hacía bien y escalaba, pero este año necesitaba dar un paso adelante y ser más agresivo. Creo que seguir trabajando y... Creo que eso va a pagar. Y creo que necesito seguir mejorando en ese sentido. Ya que era un jugador más pasivo hace tiempo, que simplemente farmeaba y lo hacía bien, pero que cree que necesita dar un paso adelante y en eso es lo que está trabajando. haciendo... Creo que la gente va a empezar a jugar con doble intent de support del bot. I think that's… Like… Probably it's not going to be that good here, but I feel like maybe people will just stop playing it and not care about it and just play normal stuff, so… Creo que hay gente que no lo va a tener muy en cuenta y van a jugar simplemente normal. Le hace vomitar, ha dicho. Ah, sí. Ha dicho que le hace vomitar, que no le gusta y cree que hay gente que no lo va a tener en cuenta y va a jugar normal. Grande, Marcos Dolañeta. Yes. Grande. I've been following one guy, like, since two years. And he was like my idol. Like… I've been watching him a lot and I think I've improved a lot from him. His name is Jack Spectra, so… When I come face him, I think it's going to be very interesting. Dice que era fan y que seguía mucho a Jack Spectra hace dos años. Así que tiene muchas ganas de enfrentarse a él, ¿no? Creo que se refería a Jack Spectra. Ya jugó Koi si hemos ganado en 23 minutos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, SaiCarrie. Primera vez que hace una entrevista. Chaval de 19 años, bastante timidillo. Aparte, viene de Serbia, así que ha debido ser un cambio importante en su vida. Dice que se ha adaptado muy bien. La verdad que el chaval está jugando fantásticamente bien, sobre todo con Varus. Y hoy, bueno, se ha enfrentado a Vin, ¿no? Una de Carrey muy veterano, que tuvo un breve paso incluso por Fanatic en los Mundiales y que, bueno, en Superliga no está en su mejor momento. Ya el año pasado le costó mucho, este año tampoco ha empezado muy bien, aunque él, a nivel individual, creo que ha jugado bastante bien esta partida. Y nada, pues muy bien, chavales. Muy bien, perfecto. 3-0, poco más que decir, ¿no? Espectacular. Joder de puta madre, tú. Qué locura. Nos estamos acostumbrando a lo bueno, eh, chaval.